0026 para WED6. Aquí les presento un tema nuevo que trata sobre los virus, como sabrán esos odiosos bichos, esos que solo los médicos laboratoristas conocen mejor, y ante una mirada muy amplificada del microscopio. Y que todos sabemos al padecer un resfriado. Virus del latín, este del griego toxina o veneno, es un agente infeccioso microscópico a celular que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Los virus infectan todos los tipos de organismos, desde animales, hongos, plantas, hasta bacterias y arcúeas. También infectan a otros virus, y en ese caso reciben el nombre de virófagos. Pero los científicos están hallando otra faceta por descubrir que podría aportar una cura, si se conoce cuáles pueden ser los útiles, y cómo. Salud. No todo es lo que parece. Algunos virus pueden ser buenos, algunos virus pueden ayudar al desarrollo intestinal, otros participan en el crecimiento del sistema nervioso, y hay unos que pueden ser secuestrados para ayudar a combatir el cáncer. Resulta que también hay virus buenos, si como buenos entendemos que proporcionan beneficios más allá de su propia supervivencia. Por ejemplo, el virus GBVC, que en un principio se relacionó con el de la hepatitis C, resulta que no ataca el hígado, sino que infecta los linfocitos de nuestro sistema de defensa, y al hacerlo dificulta la acción del virus del SIDA. Por eso, aunque no estén protegidos, los millones de personas que en el mundo portan el GBVC tienden a sobrevivir más tiempo cuando son infectados por el B1H. Pero los beneficios no tienen que ver solo con resistencias frente a otras infecciones. En los últimos años se ha visto que algunos virus pueden ayudar al desarrollo intestinal, o incluso que los virus que llevamos incorporados en nuestro ADN participan en el crecimiento del sistema nervioso, y que sin ellos no sería posible la formación de la placenta, que, ni más ni menos, han permitido nuestro desarrollo en el vientre materno. Virus intestinales. ¿Tan buenos como las bacterias? Por cada célula puramente humana, existen 10 bacterias en nuestro cuerpo. Forman lo que se considera el núcleo del microbioma, el conjunto de microorganismos que nos habita, el cual pesa de medio unos 2 kilos y al que ya se considera como el último órgano. Sus funciones, más allá de contribuir a la digestión, empiezan a ser innumerables. Participan en el desarrollo del sistema inmunitario, regulan el metabolismo, influyen en la obesidad y en el riesgo de diabetes, e incluso parecen comunicarse con el sistema nervioso. Hay estudios que las han asociado con la ansiedad y con el riesgo de autismo. De ahí que su desequilibrio también tenga contrapartidas. Por ejemplo, alteraciones en las poblaciones bacterianas se han relacionado con enfermedades autoinmunes, como la colitis ulcerosa y la enfermedad del Crohn. Y eso era precisamente lo que estudiaba el grupo de Kenneth Cowell, de la Universidad de Nueva York, cuando un cambio sin importancia alteró por completo su investigación. Así es Ludovico, deja a Soledad proseguir con su clase. Gracias amigos. Y lo curioso es que compartía muchas características con las bacterias que suelen poblar nuestros intestinos. En el ratón el virus no produce síntomas, como las bacterias, puede persistir en el intestino durante grandes periodos de tiempo, como las bacterias, y en animales susceptibles es capaz de iniciar la enfermedad, justo como las mismas bacterias hacen. Si hacía tantas cosas parecidas, podría también aportar algunos de sus beneficios. Esta es una pregunta retórica para explicar que justo eso descubrieron nuestros amigos los científicos. Así es Ludovico, pero deja proseguir a Soledad. Prosigo con su permiso. Las bacterias son fundamentales para el desarrollo del intestino y de sus sistemas de defensa. Los ratones de laboratorio que existen sin ellas acumulan muchísimos problemas y presentan intestinos profundamente desestructurados. Algo que ocurre también cuando a ratones normales se les trata con cócteles de antibióticos y que se recuperan cuando se vuelven a administrar las bacterias perdidas. Si es así, una buena forma de probar el papel del virus será inoculándolo a esos dos tipos de ratones. Eso fue lo que hicieron. Y los resultados fueron sorprendentes. Por sí solo, el virus era capaz de llevar a cabo una gran parte de los beneficios que la heterogénea población de bacterias conseguía también. En 10 días lograba restablecer en gran medida la forma original de las células, mejoraba la función glandular y aumentaba las defensas. Pero, ¿sucede esto en humanos? Aún no se sabe, Carmen. El mismo tipo de virus provoca en nosotros una gastroenteritis aguda, así que nos parece un buen candidato. Pero hay datos alentadores. El grupo de CADUEL comprobó que la mayor parte de su acción dependía del interferón, una molécula de lo más común en las reacciones del cuerpo a los virus. Y, entre ellos, algunos como otros calicivirus o los circovirus normalmente no provocan síntomas, por lo que serían buenos candidatos. Probablemente dependa de que estén en el lugar correcto, en el momento correcto, aventura CADUEL. Para Ignacio Bravo, jefe del grupo de infecciones y cáncer en el Instituto Catalán de Oncología, y que no ha participado en el estudio, este tiene mucho sentido, ya que el sistema inmunitario ha evolucionado para encontrarse con patógenos. El no encontrarlos así que puede actuar a veces de forma errática. De hecho, todos nosotros llevamos sin darnos cuenta virus de baja intensidad que no provocan enfermedades. No me sorprendería que algunos de ellos pudieran facilitar el funcionamiento adecuado de muchos procesos necesarios para nosotros. Impresionante avance. Sí, pero la búsqueda es inmensa. Si se tienen en cuenta los océanos, se estima que existen hasta 10 al exponente de 31, se cansarán de poner ceros, partículas virales, de las cuales sólo se conoce la secuencia completa de un 1%. Y de entre los que nos pueblan se piensa que hay hasta 10 veces más que bacterias. La mayoría se dirigen a ellas, algunos parasitan nuestras células. Incluso se afirma que cada uno sufrimos al menos 10 infecciones virales crónicas, como herpes o papilomas. Hay dónde buscar, y por eso ya se plantea un proyecto virioma, al estilo del proyecto microbioma. Pero no es fácil. Como apunta Bravo, en muchos casos no sabemos exactamente qué buscar, porque es difícil distinguir lo que es una señal de lo que es ruido. Por ejemplo, en los grandes estudios de secuenciación, encontramos fragmentos que no se parecen a nada. Pueden ser virus, pero también cualquier otra cosa. Para Caduel, los virus son más variables y tenemos menos referencias que con las bacterias. Se están generando montones de datos, pero lo difícil ahora es darles sentido. Sentido como el que se está encontrando a otros virus, mucho más antiguos. Los que llevamos en el ADN, retrovirus y transposones, cada vez más lejos de la basura. De todo el genoma, solo el 2% sirve para hacer proteínas. Al resto se le consideraba hasta hace poco ADN basura. Pero cada vez parece más cierto que pocas cosas están más lejos de la realidad. Que gran parte de esa basura tiene funciones hasta ahora desconocidas. Y en ese basurero, el 8% son retrovirus, antiguos virus que perdieron su potencial infeccioso y se alojaron en nuestro ADN, viajando con nosotros sin fecha de caducidad. Y ahora empezamos a ver algo de lo que pueden hacer. Aunque en general están muy controlados, la célula los metila, les pone encima unas marcas químicas para silenciarlos. Hay momentos en que se agitan. Y esto es especialmente cierto en el sistema nervioso, donde no solo las marcas tienden a ser malaxas, sino que en el desarrollo del cerebro están especialmente activos. Los datos nos indican que tiene lugar algo parecido a una explosión en la expresión de estos elementos, cuando las células nerviosas se diferencian hacia células adultas, apunta Johan Hakodson, investigador en la Universidad de Lund, en Suecia. Su equipo ha identificado cómo se regulan parte de esos procesos y ha comprobado que en esos periodos los retrovirus son capaces de cambiar el comportamiento de los genes vecinos, regulando sus funciones. Aunque aún no se sabe exactamente lo que conllevan, utilizarlos permite lograr mucha más complejidad, sobre todo si se tiene en cuenta que suponen gran parte del genoma. Más aún, hasta el 50% de la secuencia genética son transposones, fragmentos de ADN que en algún momento pudieron moverse por él, incluso saltando de cromosoma, y cuyo origen se piensa que está también en virus particularmente antiguos e incorporados, asegura Bravo. Y no solo no son basura, sino que parece que gracias a ellos nacemos como nacemos, con un embarazo y una placenta como los conocemos. Analizando la genética de diferentes especies, más y menos lejanas a nosotros, se comprobó que, para que pudiera formarse la placenta, se regulaba toda una orquesta de genes, muchos de los cuales estaban al lado de transposones. Y que estos dependían a su vez de la progesterona, una de las principales hormonas del embarazo. Como los mismos autores afirman, es una estrategia lógica. Los transposones se encuentran por todo el genoma, así que permiten a la progesterona regular todo un concierto de genes a la vez, tomar el camino más corto. Eso sí, no todo son buenas noticias. En medio del caos pseudo-organizado que una célula es, y del que aún desconocemos una gran parte, parte de estos virus tan nuestros pueden expresarse, y aunque no dan infecciones como tales, sí pueden formar proteínas parecidas a algunas de las que se encuentran en nuestros tejidos. Por eso se cree que están detrás de algunas enfermedades autoinmunes. Una de ellas es la esclerosis múltiple, donde nuestro cuerpo fabrica defensas contra las proteínas víricas, pero al actuar dañan a la vez el recubrimiento de los nervios. Por eso se están haciendo ya ensayos con anticuerpos que bloqueen estas proteínas, y que podrían ayudar al tratamiento de los pacientes. Los virus como aliados en la lucha contra enfermedades. Hay un paso más. Aprovechar los virus. Algo que ya se está haciendo. Laboratorios de medio mundo los usan para introducir genes en las células y animales de investigación, para crear modelos de enfermedades que puedan ser estudiadas. La ingeniería genética ha permitido desmontar sus componentes para que los virus no puedan reproducirse, pero sí mantengan su potencial de entrar hasta el mismo ADN. Incluso de regular el gen que transportan desde el exterior. Otro paso más. Utilizarlos para atacar el cáncer. Son los llamados virus oncolíticos, virus modificados para que únicamente ataquen a las células tumorales. Las ventajas múltiples que conseguirse no solo serían teóricamente específicos, al contrario de la quimioterapia, que ataca también las células sanas. Además se replicaría mientras el tumor existiese, aumentando así su fuerza. De momento es una vía todavía en estudio, pero es uno de los caminos de la nueva inmunoterapia contra el cáncer. Sobre el autor, Jesús Méndez. Por Jesús Méndez el 8 de mayo de 2015. Ahora continuas tú Carmen, gracias Solera. Nos resume Roos Inc. Los virus son sin duda una de las cosas más geniales con las que me he encontrado. Hacen cosas realmente impresionantes con muy poca información genética. Siempre me inquietaba un poco la mala fama que tienen, así que fue muy interesante para mí encontrar cosas buenas. Algunos virus mantienen el equilibrio del sistema inmune del intestino. El norovirus de ratón, por ejemplo, juega un papel importante en el desarrollo del intestino de estos animales y su sistema inmune, y puede sustituir los efectos beneficiosos de algunas bacterias de los intestinos cuando éstas han sido diezmadas por los antibióticos. Los virus de mamíferos también pueden dar inmunidad contra patógenos bacterianos. Los virus gamma herpes aumentan la resistencia de ratones a la listería monokitogenes, un patógeno humano gastrointestinal muy importante, y a la Yersinia pestisil, también conocida como peste. Los humanos se infectan a menudo con sus propios virus gamma herpes, y tiene sentido que éstos puedan conllevar beneficios similares, dice Roos Inc. Los herpes virus latentes también arman a las células NK, un importante componente del sistema inmune, que mata tanto las células tumorales de los mamíferos, como a las células que son infectadas por virus patógenos. Los antiguos retrovirus que hace mucho tiempo hicieron del genoma su hogar permanente, o que dejaron incluso genes allí, según Roos Inc. Los genes mamíferos de la sinticina, esencial en la formación de la placenta. Los virus también realizan muchos servicios en las plantas. Unas pocas plantas crecen en los barros calientes que rodean los géiseres del Parque Nacional de Yellowstone. Una de estas plantas, que es un tipo de hierba panisa, vive en una relación de simbiosis que incluye un hongo que coloniza a la planta, y un virus que infecta a ese hongo. Los tres miembros de esta simbiosis son necesarios para la supervivencia en los barros, que están a más de 50 grados. Como resumen de lo que aquí se aprende citamos a Marilyn Rose Kik. Cuando uno oye la palabra virus, se suele pensar en morbo y mortalidad, pero esa mala reputación no se la merecen todos los virus, afirma esta investigadora de la Universidad del Estado de Pensilvania, University Park. Esta especialista en microbiología y patología de plantas presentaba hace unos días en la revista Journal of Virology una interesante recopilación sobre los beneficios que aportan los virus en algunos escenarios biológicos y la posibilidad de utilizarlos a nuestro favor como acabamos de ver. Antes de citar las fuentes les agradezco la oratoria chicas, y Ludovico también, te has portado bárbaro. Por mi parte diré que prefiero tener a los virus en su lugar y no pescar nada de esos malos. 1. HTTPS barra barra www.cientificamerican.com barra hispanol barra noticias.